Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí vamos a ver. Vamos, vamos. ¿Cómo es que era? ¿Tu nombre? Es David, pero ponete Zapito. Zapito, Zapito. Zapito, que ahora te vas para tu casa. Ya, que tenía rato sin hacer esto. Ya, nomás. Para que quede derecho, ¿cómo es que era? La S para acá. Vamos a ver si queda derecho ya así. Sí, le hicimos que se pusiera mi apodo. Eso, Chito, Pizza Papi. Ranita poneme para ver. Ranita no, Zapito. Un Zapito, un Zapito. Saludos, Manuel. Esos retos son bien, mamón. No, no, no. ¿Cómo va a creer, mi? Tap, 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 tap la pantallita. Hola, Chito. Ahí está. Eso. Y Jeremia. Así se hace. Julio. Ya viste, papá. Le ganamos. Decepcionado. Sí. Vamos, chico. Y hermana divierte. Vamos, tap, tap, tap. Claro, 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 William. Tiene tres wins. Vamos, chico. Y vamos por la cuarta wins. Vamos por la cuarta. Y mi novia Nayeli. Almig. Vamos. ¡Qué onda, Almig! ¿Qué están haciendo aquí, papá? Let's go, let's go. Eso les divierte, dice. Ahí está haciendo ejercicio, Almig. Ya. Vamos. Creo que ya no se puede estar en vivo. Full tap, está y compartir. Hola, Martina. ¿Cómo estás? Saludos. Gracias, Maykley. Chicos. Vamos, bebés. Full tap, tap, full tap, tap. Almig, activate duro, Almig. Gracias, Baylin. Muchas gracias, linda. Vamos, bebés. Vamos, full tap, full tap, full tap. Esa chica es bien bonita. Gracias, Maykley. Gracias, gracias. Uh, combo. Gracias. Espérenlo doble. Vamos, chicos. Esa chica es bien bonita. Gracias. Vamos, vamos, bebés. Vayan a seguirla también, gente. Hoy sí, se viene el reto de velocidad. Saludos de Chalatenango. Saluditos, Anita. Gracias, Baylin. 120 puntos. 120 puntos. Vamos, chicos. El señor que se pone en vivo. El señor. Está haciendo ejercicio. 120 puntos. 120. Activados con todos. De una. Gracias, Maykley. Gracias, Baylin. 120. 120. Gracias, Bárbara. 120 los activamos de una, mi gente. De una los activamos con todos. Vamos, vamos. Hola, Donay. ¿Cómo estás? Vamos, chicos. Let's go. Uy, 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 uy. Esto. Reto completado. Gracias, Baylin. Gracias, linda. Hola. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Hola, amor. No. Pelas. Nos están dando pelas. Uy, estamos en los doblis. 30 segundos de doble. 20 segundos. 20. Gracias, Baylin. Gracias. Vamos, chicos. Vamos. Full tap, full tap, full tap. Bien, 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 bien. Con la pantallita, full tap, full tap, full tap. Sí, qué locura. Vamos, chicos, vamos. Gracias, Baylin. Cinco segundos. Tres, dos, uno. Boom. Gracias, Julio. Gracias. Último segundo. Sí, tiene mucho. Gracias, Jennifer. Tiene mucho, tiene mucho. Con estos oídos, lindos. Daniel, no, normal. Uy, Baylin. Gracias. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Let's go, let's go, let's go. Todos dan un tag, tag, mi gente. Somos 73,700 me gusta. 73,000. Hola, Gustavo. Gracias, Baylin. Baylin, muchas gracias. Vamos, vamos, chicos. Vamos, full tap, tap. Full tap, take, compartir. Vamos por la cuarta, por la cuarta, Wynn. Vamos, chicos, vamos. Por la cuarta, cuarta, cuarta. Vamos, chicos, vamos. Vamos. Carlos, gracias. Gracias, gracias, Carlos. Pa' que muevan su cintura. Vamos, vamos, con todos. Está bonita la muchacha, Sapo. ¿Qué esperas? Dice Miguel. Miguel, Miguel. Gracias, Arus. Vamos por un elefante, dice Christopher. Gracias, Baylin. Arus. Vamos, chicos, vamos. Bárbara y Baylin, muchas gracias. Tiene miedo, tiene miedo. Vamos, familia, vamos. Me están dando pelas. Hola, Sapito. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Pelas, 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 pelas. Cuarta, Wynn. Cuarta, Wynn, se nos viene encima. Veinte segundos. Cuidado. Cuidado que al final. Ostam, ¿qué estás haciendo ahí, papá? Te nos estás yendo. Carlos, vamos, vamos. Sapito, déjame le saludos a la Nayeli. Ok, Benjamín. Yo se lo doy, yo se lo doy. Vamos, chicos, vamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas pelas. Besitos. I love. Vamos, let's go. Cuarta, Wynn. Let's go, let's go. Cuarta, Wynn. ¿De dónde es la muchacha hermosa? Es de Venezuela. Gracias, mi gente. Baylin, muchas gracias. Maykley, Julio, Jennifer, Bárbara, Alfredo, Fuatima, Juan, Reyes, Rosa, Emelo. Muchas gracias, mi gente. Cuarta, Wynn consecutiva. No puede ser pelas, pelas. Dale, Liz, vamos por la última. Dale la última, la última. Vamos, chicos. Víctor, ¿cómo estás? Vamos, chicos, y tapé y compartir. Mira lo que te dicen por acá. Las mujeres así como ella con su piel canelita son las más hermosas. Gracias, bebé, gracias. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Saluditos, Silvia, saluditos. Reto. Vamos, chicos, vamos. Vamos. Vamos, chicos, full tap, tap, full tap, tap. Gracias, Pailin. ¿Qué querés, Julio? Un reto. Dímelo, Julio, dímelo. David, sí, no puede ser. Saluditos, Pailin, hermosa. Saluditos, Silvia, ¿cómo estás? Hola, Peter. ¿Cuántos años tiene esa reina hermosa? Tiene 19 años igual a mí. Saludos para Betty de Ullichale. Sí, también. En este año cumplo los 20. Ay, qué bueno. Orlando González. Hola, Chaparita hermosa. Vamos, chicos, gracias. Ya, y tal vez, pícaras y aparecidas. Gracias, Pailin. Vamos, chicos, vamos, full tap, full tap. Julio, vamos a hacer esto. Vamos, bebés, vamos. Liz. ¿Qué decir si cambiamos esta última por el último reto? Para ver, ¿cuál es? A ver. Pela, sapo, dice. Ey, Billy Man, actívese, Billy Man, con todo, papi. Vamos a ver. Eh, te pones el nombre del que más me me apoya ahorita. Ajá. Está bien. ¿Qué te parece? Está bien. Vamos, vamos, vamos a ver. Uy, Billy, muchas gracias. Vamos a ver el que más apoya ahorita. Ese nombre va a ser el que ella se va a poner acá. Ah, no, acá. No, acá, 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 acá. Aquí. 60 punticos. 60 puntos los activamos de una, gente. Vamos, chicos, 60 puntos. Dale con todo, papá, dale con todo. Gracias, Bailey. Orlando, fíjate con todo. Gracias, Messi. Vamos, chicos, vamos, 60 punticos. No me voy. Gol, 60 puntos. Ok, ahí está loco. Gol, 60. Gol, 60, vamos, chicos. Bueno, mi gente, el que más me apoya ahorita, ese nombre va a ser el que ella se ponga acá. Un regalito de 60. En la otra mejilla. Zapito, hola. Ey, Bricella. ¿Cómo estás? Saludos. Gracias por estar acá. No. No. ¿Cómo se llama? Bailín. 30 segundos. Bailín. Wow, Bailín. Muchas gracias. Julio, te me estás quedando, papá. Si querés el nombre tuyo en la otra mejilla de ella, dale con todo. Vamos, vamos, dice. Vamos. Zapita, hola. Saludos. Vamos, Fulita, Fulita, Fulita para la pantallita. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Gracias, Messi. Qué bonita sonrisa tiene, decirle, bro. Ok. Sí. Tres segundos. Gracias. Vamos, chicos. Vamos. Tup, 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 tup. Tup, tup. Hola, Mami. Julio. Julio. Wow. Orlando, muchas gracias. Julio. Ya sabes, ya sabes la misión. El que más me apoya ahorita, ese nombre va a ser el que ella se ponga en la otra mejilla. Acá está mi nombre, mi sapito, y acá va a estar el otro. Gracias, Orlando. Gracias, Julio. Gracias, Bailey. Sí, cara. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. Chica. 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 Chica.